Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llegamos a reaccionar al tercer capítulo de Konosuba Llegaron Megumin y Tarkness Son nuevas integrantes, bueno Tarkness aún no sabemos pero imaginamos que sí De hecho sí, confirmado Sí, está en el layout por aquí arriba O sea, ahora no está en el layout pero estará por aquí arriba cuando se ponga Entonces eso es que entra yo creo 100% Pero tengo curiosidad de ver qué hace Porque en Megumin sí que vimos que era una bomba humana Sí, explosiva Explotaba y ya está, esa era su única función, era lo único que sabía hacer Pero quiero ver Tarkness también qué hace Es que tiene pinta de que solo hace una única cosa también Es que la veo con cara de eso, eh Sí, yo no sé qué va a pasar pero va a ser muy fail Sí, sí Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguiros tanto en Instagram Como en nuestro canal de videojuegos que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Sí, 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 te vas a unir, tranquila Sí, sí, sí Ay, pero se van cosas raras también, eh Sí ¿Cómo que pringosas? Perdón ¿Qué? ¿Qué? Ya, es que No sé, pero algo Tampoco ha sido para tanto, eh Yo creo que quería que la pringara también a ella, eh Creo que no la vas a espantar, eh No Necesitáis ayuda Necesitáis ayuda Claro Patosa Es torpe Ostras, muy torpe Es un equipo de torpes, eh Uy, uy, te estás acercando mucho, eh Vas a decirle que no Ojo Seguro que no ¿Pero cómo? ¿Cómo que con más placer? No sé Pues ya tenemos tres Mira qué trucos que se hagan Flipa Es que no saben que están viendo trucos de una diosa, eh No saben Pero aquí está guapo ¿Pero qué? ¿Pero qué tú no sabes hacerlo? ¡Ah! 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 Quiere ahora enseñarla Enseñarle, eh Sí, sí, sí Yo digo que sí Yo creo que bastantes más, eh Sí, la verdad que sí Ya está, haciéndose la dramática, ¿eh? Me ha llamado pequeñaja Hombre, tú pides mucho, ¿no? Vale ¡No te preocupes! ¡Vale! ¡Ay! ¡Esta sí que es una dramática! Es un grupo de dramáticos Pero parece que le haya gustado ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Es ladrona! ¡Greyfus! Más o menos Es mi amiga, más o menos Sí, pero esta no se va a venir a tu grupo Verás el truco Es una ladrona, le va a robar los puntos Le robó la bebida, ¿eh? Y se va A ver A ver ¿Y qué has robado? ¡Eh! ¿Has visto? Es un buen nombre Le pega, ¿eh? Eh, pues sí que es bastante útil, ¿eh? No te lo voy a negar Pero... esto me lo quedo, ¿no? ¿Cómo? Que guapo esta duda de la tarjeta, en realidad, ¿eh? Sí, sí ¿En serio? ¿En serio? Mira como lo aprendí Ostras Toma, le cambia todo, ¿eh? Jejeje Bastante guay Vale Si nunca hubiera que enviarte No tengo ninguna cosa ¿No se ha roto sin nada? Quiero que el hombre ha matado No tengo ninguna manera Un santa que no es por los puntos No hayasz No hay ningún aspecto ¡Se está aquí! ¡Para menos! ¡Ma! ¡No! ¡Si! ¿Cómo van a robarte las piedras, eh? Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que matters Lo que es 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 lo que te ha hacía que te gustar Lo que es 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 que te deje ¿Qué ha robado? Le ha robado la ropa interior. Le ha robado la ropa interior. ¡Ahí está! No puede ser. Lo he visto clarísimo, ¿eh? Yo lo veo todo un éxito, ¿eh? Es una larga historia. Ha sonado rarísimo. ¡Qué rata, ¿eh? No puede ser. Eso es dicho. Encima que le enseña, ¿eh? Sí, sí. Eso está bien. No, para, para. No, no. ¿Más ropa interior? No. ¿Qué has robado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero... Mira, que te tira una explosión. Que flipas, ¿eh? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Yo veo muchos. Pero demasiados. Yo no lo he hecho, pero... ¿Puedo ir a la vez? A la vez, me y Akoa, yo creo que voy a matar a los maos. Aunque no lo parezca. Sí, porque no lo parece. ¡No! Parece que va robando bragas por ahí, y ya está. Nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Eso es... Ah... Pero eso le gusta. Pero eso le gusta. Siempre lo ha sido. ¿Eh? Vuelve a decirlo. Hombre, ¿tú qué crees? No puede ser. Ya va. Ya va. Ya va. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero qué peliculeras son, ¿no? Son tremendas, ¿eh? Misión de emergencia. Ojo. Vamos nosotros. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí, sí. Es que desentona un montón, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ¿qué es eso? Eso, eso. Ponla delante de ti. ¿Coles? 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 Pero, ¿Coles de verdad? ¿Son un tremendo de coles? Sí. 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 Son... Son coles de verdad. Mira, mira. ¿Qué es esto? Son coles. Atacan. Ellos se comen a la gente. Para que no se las coman. Que están de paso. No van a atacar realmente. No. Pobrecitas. Me sabe mal ahora, ¿eh? ¿Qué? No, ¿sí? ¡Vamos a por las coles! ¿Vamos a por las coles? ¿Y qué? Verás. Yo quiero contemplarla, la verdad. No. No, le va a dar a él, que no acierta ninguna. No va a dar ninguna. Vamos a flipar Toma Mira como no ha dado a nadie Toma Mira como no ha dado a nadie Ni una col Y mira que hay Ostras, le ha dado a alguien Ostras, las coles se ponen agresivas Son fuertes Dejan cabo a la gente y todo Pero tanquear ¿Ha tanqueado? Mira como tanquea Toma ¿Tú crees que si bombardeamos a alguien a coles le rompemos la armadura? Si No, ella aguanta ¿Puede alguien hacer algo? Si, pero están mirando No tu defensa Pero le gusta Mira, mira, mira Le gusta Uy No La que faltaba La que faltaba No te creo Aquí estamos viendo el potencial de este equipo Contra unas coles Claro Con un ejército Que son coles Son unas coles traviesas Como les gusta montar el show ¿Eh? Y agua Cuidado con darkness Que por ahí va No están todos flipando Oye Que le va encima Y lo aguanta ¿Puede tanquear eso también? Mira, mira, mira Mira como lo aguanta No me lo creo Que se ha comido una explosión, eh No es tan robusta F*** loca F*** loca de modo muy raro bastante impresionante tengo que decir otra vez bueno eso de que sabes pero no sirve de nada ya 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 Si, si, eso si eh Tu crees Tu crees Eh, siéntete afortunado Claro Es que no se como no se alegra Pero pues ha gozado, no? La que lo shabla Con firmeza certaine Con firmeza, que le va a gustar Arate de pasar Ahora si que tienen oficialmente el grupo formado Aunque aunque no quiera Kazuma Me refiero a Dark Meshica Gobierno le ha aceptado agua y todo no ha hecho falta ni que diga nada no ha hecho falta ni que... confirmación bueno, ¿se han defendido contra las coles por lo menos? vamos, lo han hecho espectacular espectacular, menudo combo se ha embargado, es que cualquiera que lo vea desde fuera dirán, pero menudo equipazo tienen esto y después sabes la realidad y es en plan es lamentable, es horrible es horrible, vamos a dejar la reacción por aquí esperamos que os haya gustado, si dejáis en comentarios os agradece si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis nos vemos en la próxima reacción, adiós